Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones. A todos ustedes muchas gracias por la suscripción que han hecho a nuestro canal y bueno, por poner también la alerta de la campanita. Si usted no se ha suscrito, hágalo para que reciba las novedades de nuestro canal OZ Producciones. Continuamos en la tercera y última parte en la entrevista a Víctor J. Jiménez. Víctor J., ¿ya hace cuánto está retirado de la radio? ¿Hace cuánto se pensionó? Y bueno, ¿a qué se está dedicando ahora? Bueno, no, yo salí a mediados de julio del año 2010 de RCN Juan se había ido a finales del mes de junio del mismo 2010 y ya pues llegó, ya permanece allí el combo que está manejando en este momento de RCN y lo hace muy bien, lo hace a las mil maravillas. Creo que no tiene nada que enviarnos a nosotros, lo hace muy bien este combo encabezado por Yolanda Ruiz. Y bueno, yo después de eso me estuve quieto unos meses y después me llamaron para que trabajara en un magazine y me pareció maravilloso. Me dio la chévere hacer un magazine porque yo todavía había pensado hablar, siempre he sido un periodista serio, nunca he tenido la oportunidad de tocar temas menos serios, temas mucho más cordiales, mucho más joviales. Mucho más informales. Y entonces me fui a trabajar a una revista que era de 5 a 7 en una radiorevista en Todelar, en la 83 con Autopista Norte. Allá estuve trabajando unos meses y después no, no me gustó. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me aburrí? Me aburrí por la salida. Es que era de 5 a 7, a las 7 la salida de ahí de ese lugar. Eso, no, me demoraba por lo menos como dos horas para llegar a mi casa. Entonces me aburrí, me dejarte por eso y bueno, ya renuncié. Entonces me llamó Tulande, mi amigo de Colmundo, que me dijo, hermano, ya yo había intentado trabajar con Tulande, pero nunca había decidido. Entonces me llamó de Colmundo, el negro, ¿usted qué hacía allá, hermano? Véngase para acá, hombre, ya deje tomar pola por allá, venga, véngase para acá. Y entonces me fui para allá y trabajé, ¿cuánto? Casi cuatro años trabajamos en Colmundo. Entonces es el contrasentido que uno encuentra, porque después de trabajar uno en una cadena que tiene absolutamente todo, llega a una cadena con menos ingresos económicos y entonces pues se acostumbra uno a trabajar con, como se dice en la radio, a trabajar con las uñas, pero igual se hizo una muy buena labor y Tulande, pues él es un gran director, un excelente director. Tenemos un buen equipo, hicimos los noticieros y yo tenía una radio revista que llamaba al día, al cierre, perdón, al cierre, llamaba ese programa, que era de una hora y era el resumen de la programación noticiosa del día. Entonces yo hacía la presentación de todos los oídos, de las voces, todo ese cuento, toda esa película que además me gustaba, a mí me encantaba hacer ese programa al cierre en Colmundo. Y después, no, ya después, a finales, en el año, ¿qué año fue ese? En el 2015, en el 2015, y yo no, mi señora comenzó a tener problemas de salud y bueno, vayámonos para la dorada que nosotros, nosotros quedamos en que después de viejo nos llevamos para la dorada, y nos vinimos, y estoy en la dorada aquí a 32 grados, una casita confortable, la pasamos muy rico, aquí vivo con mi hijo menor, que no tiene niños, sino que tiene una gata hermosa que se llama Lola, y no, aquí yo no hago nada, hermano, lo único que hago, mi querido Toniel, es hablar con los amigos que me llaman, intercambiar opiniones a través de las redes sociales, y lo más, no hago más nada. Como decía Julio Nieto en su época, hermano, yo desayuno y quedo, quedo desprogramado, lo mismo, lo mismo, yo desayuno y quedo desprogramado, mi querido Toniel. Claro, por supuesto, como la canción del Gran Combo, y no hago más nada. Víctor J, de esos amigos que le haya dejado la radio, ¿a quiénes podemos citar? Es obvio, mi querido Toniel, es obvio, los amigos de toda la vida, los amigos que me acompañaron durante tanto tiempo en el RCN, encabezados obviamente por Juan Gosaín, que además de ser un gran amigo, es un gran profesor, es un gran formador, es un gran opinador, a tal extremo que, por ejemplo, hay empresas, instituciones, personajes muy importantes que lo llaman para que él opine y le dé orientación. Así nos orientaba a nosotros, a nosotros nos trataba a pesar de que no nos lleva sino dos años, nos trataba como si fuéramos hijos. Entonces él fue el que nos dijo cómo había que comprar casa y apartamento y cómo hacer las inversiones que se requerían y no quebrarse. Y nos enseñó tantas cosas en el periodismo y tantas cosas en la vida personal que, por ejemplo, lo más importante de todo en el periodismo es la credibilidad y lo más importante para el periodista es el criterio. Hay periodistas que tienen mucha, mucha formación, mucha lectura, que tienen mucha, mucha, mucha veteranía en todo lo que tiene que ver con la literatura. Pero hay periodistas que no tienen el suficiente criterio, por ejemplo, para tomar decisiones en el momento en que se requieren tomar esas decisiones del manejo de un medio. Y eso lo va adquiriendo uno con un personaje como Juan Gosaín. El segundo, obviamente, Tulande. A Tulande se le aprenden muchas cosas, menos su forma de hacer crónicas porque es muy especial, muy exclusivo. Son muy exclusivas las crónicas de Tulande, Francisco. Y a Caballero le aprendí muchas cosas. Él era un tipo de mucha sapiencia, de mucha inteligencia, pero además de mucho empuje. Y era de los que si le tocaba pelear, peleaba con los personajes con el que fuera, pero salía adelante. Pero además una cosa a obtener, uno aprende desde el primer personaje que uno se encuentre. Uno le aprende, por ejemplo, al señor que le vende la lotería. Uno le aprende al señor que cualquier día le comenta cosas personales y sin que ellos lo sepan, uno va tomando nota de lo que yo le cuento. Por ejemplo, el señor que le ilustra los zapatos, el de la portería, el conductor. Uno le aprende a todo, absolutamente a todo el mundo. Le aprendí muchas cosas también, sobre todo cuando comenzaba mi carrera en Bogotá, a Orlando Cadavid Correa, que es un gran periodista, un excelente periodista. Él dirigía por esa época Radio Sucesos Nacional, antes de Alberto Giraldo, antes de Juan Gosaí. Sin duda tuvo usted de grandes, grandes, grandes maestros en esto del periodismo. Ese periodismo que llevamos en las venas. El periodismo viene hecho con rectitud, con mística, con ética. Víctor J, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Esperamos vernos pronto, darnos un abrazo después de que pase toda esta situación tan difícil del COVID-19 en todo el mundo. Dios me le bendiga. Un abrazo y ahí nos estaremos encontrando pronto. Pues a usted muchas gracias, Otoniel, al contrario, no tienes que agradecerme. Yo soy el que tiene que agradecer que un viejo como yo, ya rancio, ya retirado, pues al menos que un amigo que lo aprecia, que lo quiere, que sabe de radio, que sabe muy bien lo que está haciendo, lo llame a preguntarle cosas y a que uno le cuente cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esa carrera que fue así precipitada. Yo decía a mi amigo Otoniel que yo nunca tuve tiempo de aburrirme. Para mí la vida pasó muy rápido, pero demasiado rápido. Mis hijos crecieron y yo me fui dando cuenta en la medida en que de pronto me tocaba comprar unos tenis más grandes. Pero yo siempre anduve siempre corriendo, siempre las carreras y orando porque yo soy un tipo de oración. Entonces ya arrancaba por la mañanita bien temprano o madrugado a la hora que fuera, siempre haciendo oración y pidiéndole a mi Dios, pidiéndole al Todopoderoso que me acompañara, que me guiara. Y siempre me acompañó. Y por esta época mantengo muy agradecido del señor que, bueno, me ha guiado para mantenerme. Por ejemplo, hoy con el coronavirus tuvimos la primera víctima mortal en la dorada. De nueve casos murió una señora de 91 años. Y bueno, hoy me sentí como un poquito apocado, como diezmado. Pero de todas formas uno dice, bueno, no, por el momento hay nueve casos, la dorada, hay una persona que murió. Pero ahí, pero la vida continúa y tenemos que salir de esta. De esta vamos a salir, mi querido Otoniel. De esta vamos a salir, vamos a salir muy bien. Igual pienso yo con, con, con la radio y con el periodismo. Yo creo que, que el periodismo tiene que replantearse, hacer, volver, no, no, decir que, que nosotros lo hicimos muy bien y que después de nosotros no hay nada, no, 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 nada. Ni ese cuento de que lo pasado fue mejor, tampoco. Y lo que digo, que por esta época el periodismo, el periodismo debe replantearse para hacerlo más ágil, para que no sea el, el muchacho aquel que se, se sienta frente a un computador a hacer un noticiero. Lo que, que sea el, el, el señor director que se sienta frente a un computador a, a dirigir un noticiero, pero también a dirigir su gente, a tener su gente allá en los sitios a los que les cree, en los sitios en donde está la noticia y a esa gente, y le cree a esa gente para que la noticia, la noticia sea creíble. Porque es que por esta época muchas veces sintoniza uno, y, y, y sintoniza uno la, la, hace un recorrido por el, por el dial, se encuentra con que la, todas las cadenas están dando la, están dando la misma noticia y con la misma redacción. Entonces, no estoy diciendo que la época pasada fue mejor, estoy diciendo que por esta época vale la pena pegarle una miradita, replantear algunas cosas que se están haciendo, y, y, bueno, retomar, revivir el periodismo, porque es que, Carlos Gaviria Díaz, por ejemplo, que, que fue el, el magistrado de la, de la corte constitucional que nos dejó, que nos dejó sin tarjeta de periodista, que declaró inexecuible la tarjeta de periodista, se fue a la tumba sin saber el daño que nos hizo. A partir de ahí, los medios, digamos, que comenzaron a rebajar un poquito los, los salarios, y, bueno, eso, eso, eso sería otro tema de gran debate. Para otra entrevista, Antonio, un abrazo, muchas gracias por la entrevista. Con todo cariño, Víctor J, usted es un referente del periodismo nacional, y qué bueno haberlo tenido aquí para todos nuestros cibernautas en el canal OZ Producciones. Estaremos haciendo entrega de más entrevistas a todos nuestros amables oyentes, también con periodistas de deportistas, gente de la farándula, y, por supuesto, también de la cultura, de la música, el arte. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Otoniel Zapata Murillo, aquí en el canal OZ Producciones. Felicidades. No olvides suscribirse. 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 Gracias por ver el video.